Hola, buenos días, aquí estamos otra vez desde izapatillas.com Voy a mostraros en este reel un modelo que ya hemos tenido en otras temporadas Es un modelo que está muy de moda y nos quedará genial para estas navidades Concretamente es el modelo Chuck Taylor Alistar Mirad, viene en bota con la suela de plataforma que está muy de moda Mirad que chula es, genial Viene en piel en color negro, mirad que chula Este modelo nos va a quedar bien con lo que llevemos Con vestidos, pantalones, mirad voy a enseñar Que lo llevo yo puesto para que veáis, mirad que chulada ¿Veis? Es un modelo que ya muchas lo conoceréis Pero quería enseñarla porque bueno, creo que es un regalo perfecto para estas navidades Nada, podréis ver el modelo en nuestra web izapatillas.com Y ahí podréis ver más modelos que tenemos de Convert Son súper chulas y nos va a quedar genial para estas navidades